A comenzar con el trabajo en cancha, yo le pedí a los chicos que entren en calor, para que, bueno, está un poquito fresco, entonces empecemos a mostrar esto de cómo generar los espacios. Vamos a arrancar desde el 4x0, vamos a mostrar cómo generar los espacios y cómo medir estas situaciones ahí en la transición. Una de las situaciones a tener en cuenta en la transición, sobre todo cuando queremos meter al grande, es evaluar qué pasa con la defensa. A partir de la situación de si la defensa está establecida o no está establecida, nosotros podemos sacar una ventaja en esos primeros segundos de la posesión. Es importante entender, primero, que para poder correr tenemos que ocupar las esquinas. Ese dato es muy importante. A veces nosotros podemos ocupar el carril para poder correr y cuando llegamos a las esquinas, estar preparado y listo para poder tomar una decisión. Eso le queremos hacer entender a los chicos. Lo segundo es el jugador que va a correr la calle del medio, evaluar qué pasa con la defensa. A veces utilizar el poste bajo del mismo lado, a veces usar los dos codos, y a veces usar el lanker o el poste bajo del lado contrario. ¿Sí? Para tener en cuenta. Perfecto. La tercera y la cuarta. Vamos, vamos, vamos a la tercera y la cuarta. Dale. Bien. Ahora sí. Paso. Bien. 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 Igual. Pase. Bien. Stop. Miren esa posición. Miren esa posición. Y son detalles que me encanta que ellos la tengan. Y yo la corrijo con los jugadores profesionales. Hay jugadores que corren y hacen esto de acá. Están esperando. Como saben que no la van a tocar, no amenazan, no generan. Este tiro, si lo tenemos a los dos segundos de la posesión, el primer pase lo tenemos, nadie me marca, hay que tomarlo. Por eso te felicito. Muy buena tu postura ahí. Gracias. 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 Gracias.